¡Uno de los números! ¡Uno de los demás! ¡Así iniciamos esta noche! ¡Echale chido! ¡Ándale! ¡La cumbia de las estrellas! ¡Ahí está mi compadito Jorge Tosquín! ¡Y los chupetones! ¡A huevo! ¡Este es otro chupón! ¡Ándale! ¡De la chica dorada! ¡En la tendia! ¡Y ahora! ¡Los chupetones! ¡Fui muy sopón! ¡Fui muy matón! ¡Lis! ¡Concho allá! ¡Estamos iniciando esta noche señores! ¡Esto para Cali y Gloria! ¡Allá en la vienda americana! Cali y Gloria, santaneros de corazón ¡Fui muy matón! 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 Sonido OVNI, goza Ahí está, para Pepe Junior Esa noche Pusiones Pepe Junior Osamikumi, goza Y puseas el mocho El amigo mocho de Aglesco de las OVNIs La cumbia de las estrellas estamos iniciando señores Ahí está, para Pepe Junior Ya grabando al cilindro esta noche Y su achinga Y ahora, los chupetines De Pepe Junior Chuchito Pregos Y su chinganazo A chingar Andale Y venga Tocachito, venga Tocachito, venga Tocachito, venga, venga Y ahora A estos pedaznitos Y todos los pitufos En la familia mexicana esta noche Hasta la bien americana, saludate Esos guitarritos Y ahora viene el pianito, viene el pianito Y como dice mi cofadito, igual que Baña, baña A chica Y el saludo se va para Chica Dorana Hasta la unión americana Para Enedelia Hasta la unión americana Y su chinganazo A chingan A chingan Mix Control H El tiempo de comida esta noche Estamos iniciando señales Estamos iniciando Si es así en ambos Y ahora El amigo Alex Alex la voz Udial Reyes esta noche Sonido constelación ochenta y dos Y la manolina se ocupa Desde la voz y presencia de Concho Haga sonido ovni ¡Atener! Finaliza ya Finaliza ya Finaliza el tema esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!